Pero, indudablemente, como decían, también es verdad que el Partido Popular de Madrid deja entrever, con informes internos técnicos, pero ya deja entrever que el copago es una posibilidad. A mí me gustaría, no solamente a usted, sino al resto de la corporación, citarles cinco argumentos básicos para decir que nuestra sanidad, nuestro actual modelo sanitario público, universal y gratuito es eficaz. Cinco argumentos basados en datos obtenidos a través de la Organización Mundial de la Salud, que creo que tiene suficiente prestigio, y del informe Eurostat del año 2009. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud, solo el 9,7% del PIB entre sanidad pública y privada, el 6,6% en sanidad pública y el 3,1% en privada. Mientras, por ejemplo, Francia gasta el 11,7%, Alemania el 11,3%, Holanda el 10,8% o Estados Unidos el 16,2%, a pesar de ese sistema sanitario que excluye a una gran parte de su población. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. Mientras que la media europea ronda los 2.100 euros, en Francia o en Alemania, creo que allí gobiernan partidos cercanos al suyo, en Francia son 2.500 euros al año, o en Alemania 2.600 euros. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública y gratuita y universal, con unas prestaciones muy superiores a la media de la Unión Europea. La prueba es que incluso hay muchos europeos que deciden operarse en España. En los países sin sanidad pública no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad, a un precio tan bajo como en España. La inversión es pequeña y, en algunos casos, como en Madrid, cada vez menos. Pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud, en esperanza de vida, en tasa de vacunación infantil, en trasplantes, como bien tiene que conocer usted y tenemos que conocer los demás. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por poner un ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la Unión Europea. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud de este planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos grandes falsedades. Que el sistema sanitario público español es un lujo insostenible y que lo privado funciona siempre mejor que lo público. No es cierto. Nuestro gran sistema sanitario público universal y gratuito funciona. Y funciona bien. Y funcionaría mejor si las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular defendieran una sanidad pública de una manera eficaz. Y la defendieran de verdad. Gracias. Gracias.